Música Buenas viajeros, vamos a comenzar esta guía rápida, guía básica sobre Albedo Os voy a explicar algunos aspectos básicos del personaje y bueno pues para que lo tengáis clarito a la hora de equiparlo Primero vamos a empezar hablando del nivel, ¿vale? Albedo es un personaje sub DPS con lo cual realmente subirlo más allá de nivel 80 no suele ser necesario Yo igualmente recomendaría mínimo tenerlo 80 ascendido, ya luego si lo queréis llevar al 90 pues simplemente conseguiréis pues escudos más grandes debido a la cristalización Esa reacción va relacionada con el nivel con lo cual el escudo será mayor y más daño y podéis subir los talentos un poquito más En mi caso yo quería subir la habilidad elemental al 10 así que claramente tuve que llevarlo a nivel 90 El ataque no va a ser una estadística de la que hablemos de Albedo porque básicamente no hace apenas daño con ataque Nos vamos a centrar en la defensa Si esto hubiera sido una guía sobre Albedo hace un mes pues os hubiera dicho que llegar a 2000 de defensa hubiera sido bastante buena idea Pero debido al nuevo set que ha venido, el arma nueva que hemos tenido con él que es Free to Play Se puede llegar muy fácilmente a más de 2500 de defensa así que ese va a ser el punto digamos en el que vamos a marcar Donde lo vamos a poner, yo realmente aunque no lo veáis aquí mi Albedo tiene 3300 de defensa porque tiene el set nuevo Con lo cual le aumenta la defensa un poquitito más si está fuera de combate, que es que no lo está por eso no le ha subido Y realmente pues podéis imaginaros que es casi 1000 de defensa más ¿vale? Cuando hablamos del crítico y el daño crítico Si os hubiera hablado hace semanas atrás pues hubiera sido muy distinto Pero debido a como ha cambiado el equipamiento de Albedo ya no utilizaríamos la espada del Alba Entonces la probabilidad de crítico y el daño crítico es bastante más complicado digamos cuadrarlo bien Yo creo que si conseguís un 40% de probabilidad crítica y un 100% de daño crítico es increíble Eso es buenísimo, debido a como está Albedo ahora es muy complicado llegar a estas cifras ¿vale? Albedo no sube ni crítico ni daño crítico por arma o por nivel Con lo cual se complica bastante y además es un personaje que prioriza mucho la defensa En mi caso estoy muy cerca de llegar a eso pero bueno lo he compensado con muchísima defensa Con 3300 de defensa Evidentemente es algo que podéis hacer Podemos hablar de si tenéis una estadística muy muy top Podéis tener un poquito en otra ¿vale? No descuidarla demasiado es decir no podría ser que yo tuviera 3000 de defensa Y 15% de probabilidad crítica Pero bueno tengo 37 con 7 que simplemente pues es un 2.3 menos de lo que debería tener No pasaría nada Daño geo pues bueno el daño geo es el cáliz Y hasta es algo que no debemos tampoco complicarnos demasiado Un cáliz bueno de 5 estrellas al máximo de nivel Ese será el daño geo que tenéis que tener El arma ahora mismo hay dos opciones Tenemos la espada del alba que nos ofrece crítico y daño crítico Está muy bien esa arma de 3 estrellas Por supuesto refinar al 5 Y esta arma nueva que ha llegado con el parche Este de espinadragón, navidad Que básicamente pues nos da una burrada de defensa Yo me he orientado por esta arma He cambiado el set y he notado un daño bastante mayor Literalmente el doble de daño Bueno más del doble Entonces creo que esta arma es una opción bastante mejor para albedo Además es free to play Con lo cual os recomiendo que la consigáis Y la subáis al máximo Además la refinéis porque es todo gratuito En el evento en el que estamos ahora mismo Y creo que es la opción más sólida que tiene albedo ahora mismo De artefactos tenemos 3 opciones Aunque yo los cerraría 2 Tenemos la opción de Geo Armada Para un albedo buffer con escudo bastante grande Está muy bien Esa opción es muy buena Y luego tenemos la opción ahora de la Cáscara de los Uños Opulentos Que es un set que nos da defensa Y además daño geo Antes se utilizaba también un combo entre Pues dos piezas de Petrarcaica Y dos piezas de Gladiator o de Nobleza Por ejemplo Pero debido a la llegada de este set Este set es muchísimo mejor Incluso para nukear Porque al final Pues nos da también Daño geo y defensa por otro lado Así que creo que el set de Petra y Nobleza Creo que ha quedado un poquito desbancado Y este va a ser mucho mejor De hecho creo que es el set que os recomendaría a todos Porque la diferencia con Geo Armada en daño es increíble Las piezas importantes de las que tenemos que hablar Sería el reloj Que tendría que ser de defensa Calix Que tendría que ser de geo Podríais ponerle un Calix de defensa también Con unas superstats increíbles En plan estamos hablando de Un Calix de defensa con Mucho crítico, daño crítico Recarga de energía ¿Vale? Sería algo brutal Pero evidentemente El Calix de daño geo realmente Sí que es el que más daño ofrece Yo lo he testeado Por eso lo sé Y tendríamos también Un casco que podría ser De crítico o daño crítico Si queréis nivelar las estadísticas O en mi caso Que me ha salido uno de defensa Que me ha gustado mucho Y me lo he quedado Igualmente si en un futuro Me sale otro casco mejor Pues lo cambiaré En mi caso por lo menos Son opciones que podéis tener A la hora de equipar vuestro Albedo En superstats Siempre tendríamos que priorizar Crítico, daño crítico Defensa en sus dos formas Recarga de energía Y al final Maestría y ataque El ataque no es demasiado bueno Para Albedo Le da un poquito de daño Con el ultimate Pero A nosotros nos interesa Golpear con la habilidad elemental Que es lo que realmente Hace daño a Albedo Constelaciones No hay ninguna constelación Que sea realmente Buena para él Para que marque una diferencia terrible A no ser que llegáramos a la última Realmente Así que no os recomiendo sacar constelaciones Albedo es un personaje Super free to play Realmente Si os sacáis el personaje Tenéis el arma Un set de artefactos buenísimo Al alcance de la mano Os recomiendo simplemente Pues que juguéis con él Y os divirtáis Tal como bien Y además En talentos En mi caso Yo os recomiendo No subir para nada El ataque normal Y dependiendo de como dejéis Albedo de nivel Pues la Biogenesis Y su toma solar Debería estar a nivel 8 o más Dependiendo de como La vayáis a dejar Mi albedo en mi caso Está en C3 Por eso veis aquí Que tiene 13 niveles De Biogenesis ¿Vale? Y luego la creación De marea tectónica La podéis dejar al 6 Porque realmente Este no hace Mucho daño Por ataque Porque es una persona Al no subir ataque Por mucho que ponga aquí 500 y pico de daño A mí me hace 30.000 de daño ¿Vale? Es una Es muy poquito Entonces Casi pues no vale la pena Subirla demasiado Aunque si queréis Realmente nukear fuerte Con albedo Pues podéis subirla también Si queréis al 8 Al 9 o al 10 O a lo que os dé la gana En conclusión Como os dije antes Os diría que albedo Es un personaje Super free to play Podéis tenerlo C0 Con su arma refinada Su mejor arma refinada Ya sea La espada del alba O ya sea El uso Sinabry o Inabry Bueno no sé cómo se llama ¿Vale? Porque es muy nueva Uso de Sinabry Y bueno Podéis tenerlo super puntero Es algo que para mí Es algo que vuelve albedo Muy poderoso De hecho Gracias a esta arma Y el nuevo set Que ha salido Albedo ha ganado Muchísimos puntos Hace probablemente Más daño que Sonlee A día de hoy Yo tras testearlo Con el mío Con un Sonlee Con páculo de Homa Bien equipado Mi albedo Hace más daño Que mi Sonlee Entonces os recomendaría Que los que estéis dudosos Pues podría darle Una oportunidad Mirad algún directo Algún vídeo Sobre gente que pega Con albedo Para que más o menos Podéis ver Cómo el personaje Se desarrolle Hasta aquí llegaría Lo que sería Esta guía básica Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis De suscribiros al canal Dejad un like Un comentario agradable Atentos a la pestaña de comunidad Y activad la campanita También me tenéis por Twitch A partir de la TOT El mediodía Ahora de España Estoy todos los días por allí Estoy encantado de que os paséis Recordad que tenemos El evento de las alitas También hacemos Ocho de bendiciones Prácticamente todos los días Así que os espero Dicho todo esto Muchas gracias Por haber visto el vídeo Os quiero chicos Hasta luego